¡Chicos! Les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que nos inscribí en un concurso de disfraces y los premios están geniales. Y la mala es que el concurso es hoy. ¿Que tú qué? Ni hablar, amigo. Pero, chicos, los ganadores se llevarán boletos para el cine, un mes completo del menú especial de la cafetería, una podadora, etc. ¿Para qué quieres una podadora? ¡Ni idea, pero la quiero! Además, Monoma estuvo molestándome. Dijo que no podríamos ganar si ellos participaban. ¡Ni loco! ¡Púdrete! ¡Vamos, cachan! En los premios hay una dotación enorme de fideos. ¡No me vas a convencer con unos jodidos fideos! ¡Son de los ultra picantes! Pero, ¿de qué iremos disfrazados? A esta hora está todo cerrado. Y no se lo podemos pedir a Yao Yorosu. ¡Diablos! No pensé en eso. ¡Oye! ¡Qué lindas cortinas! ¡Dioses griegos, eh! ¡No se ve mal! ¡No me jodas, idiota! ¡Se me ve todo con esta mierda! Fue lo que se nos ocurrió. No tenemos ni dinero ni tiempo. Además, ya le marqué a Midoriya y a Todoroki. ¿Para qué mierda los llamaste? ¡Fácil! ¡Tienen que haber seis participantes y un profesor! Ya estamos aquí, Kaminari. Creo que no debimos traer tus cortinas de All Might. ¡Me llévala! ¡Está helado aquí fuera! ¡Y se me ve el puto trasero! Fue una suerte que tuviera una cortina extra. ¡Me estoy empezando a arrepentir de esto! Midoriya, esa chica ya se desmayó cuando pasamos. Viejo, aún nos falta el profesor y no veo alguno que esté libre. ¡Tranquilo! ¡Eso ya lo tengo cubierto! Convencí al profesor Aizawa a cambio de unas entradas para el café de gatos. Dijo que le viéramos en el gimnasio. ¿En los premios también hay cupones para eso? No, pero ya veré de dónde la saco. Patrocinado por Momo ¡Ya llegamos por usted, profesor! ¡Desnúdese! ¿En qué momento pensé que sería buena idea? ¡Y ahora, damas y caballeros! Los chicos del tercero A y Aizawa, con su temática de dioses griegos. ¿Con qué tonterías saldrán ahora? ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué demonios? ¡No, vamos! ¡Eso ni siquiera son disfraces! ¡Son un montón de sábanas y cuerdas! ¡Corrección! ¡Son cortinas! ¡Y el de Aizawa es un mantel! ¡Pero no son sábanas! Tranquilo, Monoma. Aún podemos ganar justamente. ¿Eso cree, profesor? ¡Claro! ¡Profesor! ¿El saco? ¡Bien! ¡Bien! Mmm, no. Mejor olvide lo que te dije. ¡Wow! ¡Es muy obvio cómo acabará esto! ¡Oh! ¡Demos unos minutos más y comenzamos con las votaciones! Déjame adivinar, te convencieron con gatos, ¿verdad? No tengo autocontrol. Fui débil. ¡Ey, idiota! Sirve de algo y haz lo que te dije. Oh, cierto. Dame un segundo. Señorita jueza. Quiero ver su lindo rostro. ¡Vamos, Aguase! ¡Muéstrale que tú también puedes engatusar! ¡Venga! No quisiera sonar pesimista, pero ¿cómo quieres que compita con eso? ¡Demoniosita, Tsu Tetsu! Viejo, tu disfraz está genial. Ni hablar, amigo. El tuyo está mejor. Voy a votar por ustedes. ¡SUTETSU! ¡Chichicas, por favor! Te dije que era buena idea apostar. Tranquila. ¡Pero voy a perder 20 billetes! ¡Ey! ¡Ahí está mi Giro! ¿Cómo me veo? Como un tonto. ¡Vamos! ¡Di que me veo bien! ¡Pff! ¡Sí, claro! Por cierto, mira la lista. Les faltan dos integrantes. ¿Qué? No. Cuando Monoma me dio el folleto, dijo que debíamos ser siete contando al profesor Aizawa. Pues debiste leerlo bien porque ahí te dice que te faltan dos personas. ¡Claro que no! Mira, justo aquí dice, requisitos, participar con un total de nueve... nueve... ¡Por Dios! Este año los chicos se lucieron con sus disfraces. ¿Ya nos podemos ir? Vamos, Tamaki. Acabamos de llegar. ¿Harrás esto cada año? ¡Ja, ja, ja! ¡Diviértete! ¡Amajiki, senpai! ¡Ah! Sigues igual de ruidoso. ¡Hola! Disculpen, viejo. ¿Has visto a Tokoyami o a Soji? ¡O a quien sea! ¿Hm? ¿No? ¿Por qué? ¡Es que... ¿De dónde sacaremos otros dos? ¡No sé! ¿Hm? ¿Creen que podrían ayudarnos? ¡No! ¡Claro! ¡Por favor! Este idiota de aquí no sabe leer y por su culpa nos faltan dos integrantes. ¡Oye! ¡Sí sé leer! P-P-Pero deben ser todos del mismo grupo. Nosotros ya ni siquiera estudiamos aquí. Sí, 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 eso. ¡Nop! Aquí no especifica nada de eso. ¡J-Jado-san! No seas una gallina, Tamaki. ¡Ya tienes 20 años! ¡Sé un hombre! ¡Mmm! ¡B-Bájame, Mirio! No se preocupen, chicos. Cuenten con nosotros. ¡Ahora volvemos! ¿A qué tienda de disfraces fueron? ¿Para ordenar otros dos? ¡Ey, Bakugo-chan! ¿Le piensas dejar todo el trabajo a Todorki-chan, Kiru? ¡Él puede solo! ¡Ya veo! De todos modos no podrías hacer lo mejor que él. ¿Ah? ¿Qué dijiste, estúpida rana? ¿Acaso crees que el estúpido Mitad-Mitad puede más que todo esto? Sí. Iré a votar por Todoroki-chan. ¡Jódete, entonces! Kachan se lo toma muy en serio. Al final de cuentas, los votos son grupales. Ya sabes lo competitivo que es a veces. Sí. ¿Eso es labial? Quizás. Chicos, ella también votará por nosotros. Con ella llevo tres al hilo. ¡Genial, viejo! ¡Muy bien, chicos! ¡Es hora de votar! ¡Ya estamos listos! ¡Esto es muy divertido, Tamaki! ¡Ay, no! ¡Son demasiado guapos! ¿Dónde está Jiro? ¡Cielos! ¿Fueron y vinieron desde los dormitorios en tan poco tiempo? ¡Oh! No están usando cortinas de los dormitorios. ¿Entonces? Pues... es una larga historia. Pero fuimos más rápidos que Recovery Girl. Minutos antes. ¡Corran, corran, corran! ¡Maldita sea! Bueno, al menos nosotros no tenemos que exhibirnos para poder con... ¿Qué demonios hacen? ¿Entonces no? ¿Qué? ¿Quieres ganar o no? ¡Así no, idiotas! ¡Vamos a la primera votación! ¡Chicos! ¡Muestren sus mejores voces! ¡Midoriya! ¡Togaru! ¡Al centro, muchachos! ¿Por qué yo primero? ¡Ni siquiera sé qué hacer! ¡Vamos, Tekukun! ¡Piensa en lo que haría All Might! ¿All Might? Ok, veamos. All Might posaría con seguridad ante el público con una típica pose que tranquiliza a los demás. De esta manera expresa confianza después de una situación complicada. También debo considerar la posición. All Might no exageraría, pero tampoco... ¡Ya cállate y haz algo de una puta vez, nerd de mierda! ¡Ya, ya voy, Kachan! Cre-creo que así está bien. ¡Ja! ¡Les dije que no iba a funcionar! No es a lo que me refería, pero gracias. ¿Eso fue suficiente o tengo que...? ¡Es suficiente, Tekukun! ¡Es mi turno! ¿Me premiarás y gano? Pues... ¡Ahora vuelvo! ¡No hay mejor pose que esto! ¡Me toca! ¡Ja! ¡Te ganó un tipo en cortinas! Ahora, si me disculpan, tengo que hacer algo. ¿Dónde está Tatsutetsu? ¡Es su turno! Pues... ¿Quién crees que está sosteniendo el reflector que apunta a su rival? ¿Quién? Pues no lo sé y no me importa... ¿Ah? ¡Tatsutetsu! ¡Baja de ahí! ¿Qué? ¡No te escucho, Monoma! ¡Deja terminar aquí y enseguida abajo! ¡Ay! ¡Me lleva! ¿Alguien quiere cambiar conmigo? Si voy con cero, vamos a perder muy rápido. Claro, cambiemos. ¡Ja, ja! ¡Sí! Te toca con todo, Rocky. ¡No! ¡Hey, mitad, mitad! ¡Es tu turno! Un momento. Aún no logró convencer a Yoyorozu. ¡Serás idiota! ¡Se trataba de convencer a las otras! ¡No a la que obviamente va a votar por ti! Terminemos con esto rápido. Tengo que regresar a convencerla. ¡T-T-Todoroqui! ¡Tu ropa! ¿Es necesario votar? Quiero agradecer a las 11 juezas que votaron por mí. Y pedir disculpas al juez que no se tomó de buena cara a mis cumplidos. Viejo, es nuestro turno. Ten piedad de mí. Claro. Bueno, ¿sin resentimientos? Ah, para nada. Muy bien. Entonces, démosle un buen espectáculo al público. Ah, ya veo por qué quieres cambiar con algo así. Tamaki, ¿y tus pantalones? Hadosa me los quitó. Dijo que arruinaban el disfraz. Ya veo. ¡Como sea! ¡Vamos! ¡Es nuestro turno! Mirio, ya cumplí con salir así. ¡No me voy a parar enfrente de todos! Vamos, ¿acaso tu terapeuta no dijo que salieras de tu zona de confort? Sí, pero ¿no se refería a posarse mi desnudo con una sábana de la enfermería? No quería decirte esto, pero esos chicos piensan que luces mal en ese atuendo. No los juzgo. Yo también lo pienso. También dijeron que yo me veía horrendo. ¿Y gordo? Cambio de opinión. Vamos a demostrar que no es verdad. ¡Así se habla! Espera, ¿Monuma pensó que podíamos ganar contra eso? ¿Ah? Al parecer. ¡Ya vámonos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Vaya forma de aprovechar el pata la pequinesa y el gyu donde el almuerzo! Bien, ya está hecho. ¿Puedes darme mis pantalones ahora? Suerte encontrándolos. Chá, esta competencia estaba ganada desde el principio. Era obvio que resultaría vencedor contra el que sea. Pero esto... ¡Es una puta burla! ¿Qué mierda se supone que es? Este ni siquiera es rival para mí. ¡Ustedes todos contra mí! ¡Qué porquería! ¿Es en serio? ¡Miedoso! Voy a votar por Shodachan. ¡Rena traidora! Ja. Bien. Veamos si esto les deja claro lo absurdo de la situación. ¡Miren bien! ¡Extras! ¡Ja! ¡Les dije que ganaría! De nada, Kiro. ¡Guau! ¡Están arrasando, chicos. Pero aún falta una votación. ¿Conseguirán los chicos de Vlad por lo menos un punto? Usted puede. Chicos, ¿es necesario? ¡Claro que sí, profesor! ¡Defienda nuestro honor! Está bien. Aún hay una oportunidad. ¡Así se habla, profesor! ¡Vamos, Chota! ¡Levanta tu trasero de esa silla! ¡Y ve a ganar! Ah, está bien. Ya voy. ¿Sabes? Esos chicos cometieron un gran error trayéndome aquí. Seré el único que no consiga un punto. No te haría mal un poco de confianza. ¿Y bien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Bromeas? ¡Ay, por favor! ¡Si solamente respiro! ¡Este concurso está arreglado! ¡Profesor Vlad! Y después de esta rotunda y aplastante derrota, los ganadores del concurso de disfraces son los dioses griegos de la UA. ¡Felicidades! ¡P ¡Felicidades! Para aparecer en la sección de saludos de cada uno de los videos Sin nada más que decir, los dejo con los saludos de esta semana Un saludo para David, un saludo para Miak, para Seth Cisner3102 Para Erika, para Alexander, para Vale Vucnior, para Oriana Gómez Y para YuserD7MR2HI7G Recuerden que para aparecer en esta sección deben dejar su comentario Nos vemos la próxima semana, bye bye